Por Dios Eterno de mi tierra Ay, 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 es Mi cerro Chapardín Hoyú Su bella esposa Ay, 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 con Su encanto Vive allí Los pájaros En sus chiopes Cantan un tondero Y a tu avir Los pájaros En sus chiopes Cantan un tondero Y a tu avir Una chilala Y un chisco Chila, chilala Una cucul Un pampero Cucu, cuculí Un huerequequeque arrocero Huerequequequequeque Un guaraguao Y un quilguero Cantan así Va tan grande Grande, grande, grande Esta es mi tierra Citán Con su hermoso Valle Poma Orgullo de la humanidad Va tan grande Grande, grande Esta es mi tierra Citán Con su hermoso Valle Poma Orgullo de la humanidad Una chilala Y un chisco Chila, chilala Una cucul Un panpero Cucu, cuculí Un huerequeque arrocero Huerequequequeque Un guaraguao Y un quilguero Cantan así Va tan grande Grande, grande Grande Esta es mi tierra Citán Con su hermoso Valle Poma Orgullo de la humanidad Va tan grande Grande, grande Esta es mi tierra Citán Con su hermoso Valle Poma Orgullo de la humanidad 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 De la humanidad